¿Por qué la oración es una necesidad en nuestra vida? Eran aconsejados a no orar en otros horarios para no molestar a Dios. Mira qué concepto se desarrolló, infelizmente, sobre la persona de Dios. Al contar la parábola del juez Inico, Jesucristo enfatiza que si un juez malo, egoísta, sería capaz de atender al pedido de la viuda, ¿cuánto más Dios que es bondadoso, amoroso y siempre preocupado con nosotros? Él tendrá buena voluntad en escucharnos. En la parábola del fariseo y del publicano, Jesús muestra el patrón de religiosidad vivido por los fariseos. Ellos se consideraban justos porque obedecían la ley de Moisés y las leyes de la tradición rabínica. En verdad, ellos vivían la salvación por las obras. Creían que recibirían la salvación porque no hacían algunas cosas y porque hacían otras cosas. Pero no daban ninguna importancia a lo que realmente era importante. Las motivaciones del corazón, la devoción necesaria a Dios y la compasión sincera con las personas. Por otro lado, el cobrador de impuestos no tenía un catálogo de buenas acciones para presentar ante Dios. Él solo pide misericordia, pide gracia. Él sabe que no tiene vicios, que no tiene virtudes. Él sabe que no tiene virtudes, que no tiene cosas buenas. Él sabe que tiene vicios, pero él confía en el amor de Dios. Él es pecador, pero confía en la gracia de Dios. Y de los dos, solamente el publicano fue justificado, o sea, aceptado por Dios y declarado justo. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios, lo que realmente tiene valor, no es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos y no es lo que hacemos o dejamos de hacer. Lo que cuenta es la opinión de Dios sobre nosotros y lo que Él hizo en nuestro favor. Piensa en eso con cariño y que el Señor te bendiga. Piensa en eso con cariño y que el Señor te bendiga.